¿Qué es el deporte de Fútbol Americano? No puedo decir mucho, creo, soy muy crítico y la verdad trabajamos con base en la excelencia deportiva y sobre todo en la excelencia en todos los aspectos y creo que nos fuimos excelentes en la última jugada del juego y eso nos dio la victoria para poder salir adelante de este partido. Bueno, pudimos platicar ahorita poco con el grupo, con los jugadores, pero todos estamos de acuerdo que cada uno de ellos va a hacer su análisis para poder determinar que tenemos muchas áreas de oportunidad todavía. Cometimos demasiados errores mentales que no se pueden cometer en un partido grande, pero lo más importante es que ganamos la victoria y que todos mis jugadores se partieron el alma los cuatro cuartos para poder ayudar al equipo a ganar en todas las áreas. En la ofensiva que anota el último drive para anotar, en la defensa que para cuando tenía que haberlo hecho y los equipos especiales que vaya que forza la última jugada a favor para poder lograr la victoria. Y pues creo que eso es lo más importante, ganar y seguir trabajando para lo que sigue. Bueno, pues primeramente cerrar la temporada fuerte, tenemos un partido en casa la próxima semana contra el equipo de Mexicas, ahorita es prácticamente acabando esta conferencia, es en lo que tenemos que estar ya pensando. Todos, digo yo y todos mis jugadores, eso es lo primero y luego cerrar en la semana 10 que se hizo una semana doble, juego de clásicos en la LFA, vamos a Monterrey contra los fundidores, entonces va a ser un partido fuerte, siempre ha sido así. Entonces en eso estamos pensando, en el juego que sigue primeramente, cerrar bien la temporada como te lo digo, prepararnos fuerte para lo que sigue, buscar el primero o el segundo lugar, todavía matemáticamente lo podemos lograr. Necesitamos ganar, hacer lo nuestro, lo estamos haciendo, pero ahora sí, en este término de la temporada sí dependemos de otros factores, otros términos para poder concretarlo. Pero si no, el equipo va a estar listo para wildcard o para semifinal contra el equipo que sea. Muchas gracias Fer, buenas noches. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios, yo siempre me encomiendo a él y bueno, yo creo que nada de esto hubiera sido posible sin él. Y segundo, a mis compañeros, que la verdad se partieron el alma en cada una de las jugadas, con los tres corredores, con los dos corebacks, entonces yo creo que sin ellos nada hubiera sido posible. Y lo han demostrado juego a juego, entonces el trabajo complementario de equipos especiales, defensa y ofensiva, hace un equipo campeón. Creo que vamos por el buen camino y como dijo mi coach, nosotros vamos a darle la vuelta. Y para mí, como temporada de novato, pues la verdad es que me he sentido muy acoplado por mis compañeros, se los agradezco de corazón. Y ellos hacen que mi trabajo sea más fácil y voy a seguir preparándome para ayudarles en lo que viene. Un cambio, un cambio, cambiar de equipo, cambiar de caras, de coaches. Estuve 10 años en el programa Tech, pero como te digo, me han hecho la transición mucho más fácil porque siempre me han apoyado, siempre he habido ese cariño. Y la afición de Saltillo lo hace todavía más fácil, es mi casa y yo quiero responderles como se debe. ¿Qué fue un juego? Muchas gracias. Digo, nosotros enfatizamos mucho esa parte de las cuestiones mentales, de los castigos, de, ¿cómo se llama?, de faules personales. De hecho, tenemos multas internas también que hacen que el jugador también, digo, se ponga a trabajar como debe ser por el bien del equipo, no por el fin de quitarles una ganancia y demás, pero tratando de comprender, de hacer comprender que el equipo que comete menos errores generalmente es el que gana los partidos y el equipo que comete menos intercambios de balón generalmente es el que gana, ¿sí? Y una te deriva a otra, eso es la primera. La segunda, pues muchos jugadores estamos aprendiendo, digo, me incluyo porque tengo ya cuatro temporadas aquí, que en la LFA cada partido se vive intensamente, muchos de ellos, muchos de esos juegos se deciden en la última serie ofensiva, entonces el nivel es muy competitivo, o sea, se tienen que trabajar los cuatro cuartos, se tienen que jugar al máximo, porque, pues, digo, no, 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 no te digo que una decisión arbitral, porque eso siempre va a quedar de lado, uno debe aprender y eso nosotros siempre hemos enfatizado ganar a pesar de cualquier circunstancia que se derive, ¿no? Pero sí, sí, pues sí estamos en eso, ¿no? La verdad nos pasó en Caudillos, también tuvimos una situación complicada durante el juego, ahorita nos pasó al final, tuvimos ahí una situación, digo, al final de cuentas es el calor del juego, la pasión, pero lo bueno es que tuvimos una oportunidad para poder reagruparnos ahí, en el momento de quemar ese tiempo fuera, poder pensar bien nuestra jugada, que era tapar el gol de campo y lo pudimos lograr eficientemente, ¿no? Entonces, sí, contestando, o sea, hacía grandes rasgos, pues es unir y continuar, ¿no? Es una prueba y error, seguir trabajando, seguir enfatizando al jugador que tiene que no perder la cabeza, seguir enfatizando a los coaches que no podemos perder la cabeza, seguir enfatizando a todas las personas que somos parte de Dino Saltillo, que las circunstancias en el foro americano y en la LFA son muy importantes y no podemos dejarla de lado en ningún momento del partido y menos al final del juego. Entonces, vamos a seguir trabajando. Bueno, fue bastante desafiador, tuvimos muchas errores en nuestro lado, pero una vez que decidimos hacerlo, tuvimos el juego planado. ¡Gracias!